Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver búsqueda de coste uniforme. En el último vídeo estuvimos viendo la búsqueda primero en anchura. Y bueno, vimos que tenía una serie de ventajas, pero también que tenía una serie de desventajas. La mayor era el coste que tenía computacional en cuanto a espacio. Es decir, el coste, o sea, la complejidad que tenía espacial, pues era del orden exponencial, lo que lo hacía intratable. Esa era la mayor pega que tenía. Pero también tenía otra pega, y era que, bueno, pues no tenía en cuenta los costes. Es decir, para poder trabajar con ella, tenían que ser costes que fueran, todas las acciones tenían el mismo coste. En este caso, en este vídeo vamos a ver un nuevo tipo de búsqueda, que se llama búsqueda de coste uniforme. Que no os dejes engañar con el nombre que tiene, porque lo que hace es que adapta la búsqueda primero en anchura para que se pueda tratar con problemas en los cuales cada acción tiene un coste diferente, ¿no? Costes variables. Lo digo, pues bueno, en inglés tiene el nombre de Uniform Cost Search, y bueno, pues parece como que eso de coste uniforme parece como que todos los costes son iguales y no es así, ¿de acuerdo? Pero bueno, tiene ese nombre y ya está. El nombre lo tiene porque luego, bueno, hay otro tipo de búsqueda que se llama búsqueda de coste iterativo. Y yo creo que por ahí van los tiros en un momento dado del hecho de haberle llamado hasta así. Pero bueno, la cuestión está en que, bueno, pues es una búsqueda que está basada en primera anchura, como hemos dicho. Lo primero, bueno, lo que hace es que la adapta, hace una serie de modificaciones sobre ese algoritmo para que, bueno, se tenga en cuenta, perdón, que los costes de las acciones, pues son variables, ¿de acuerdo? Que el coste no es el mismo para todas las acciones, sino que puede ser variable. Ejemplo, que vamos a ver incluso a continuación, pues es el de viaje, ¿no? Es decir, cuando tú estás en un sitio y tienes que viajar a otro sitio, y bueno, pues si tú lo mides en distancia, o lo mides en gasolina, o lo mides en tiempo, como tú quieras medirlo, bueno, pues tiene cada viaje, cada viaje a un sitio diferente, pues tiene un coste diferente, ¿de acuerdo? Eso sí, lo que hay que tener en cuenta es que ese tipo de problemas siguen resolviendo problemas que tengan costes no negativos, es decir, todos los costes tienen que ser o cero o positivos, ¿de acuerdo? Hay una serie luego de algoritmos, más adelante los veremos, que bueno, pues sí que se pueden usar para problemas que tienen costes negativos. Pero bueno, en principio, ya lo dije en el anterior vídeo, que todas las búsquedas que vamos a ver, sobre todo en búsqueda no informada, bueno, pues en principio es para costes no negativos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la prioridad que tienes frente a la búsqueda primero en anchura? Bueno, pues que lo que hace es expandir el nodo más antiguo, por así decirlo, es decir, implementarlo como una lista LIFO, es decir, FIFO, 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 perdón, siempre me equivoco una con otra, es decir, la lista en la cual en definitiva es como una cola, es decir, se ponen en cola los nodos y bueno, pues el que lleva más tiempo, es decir, que lleva más tiempo esperando es el que se coge. Bueno, pues aquí lo vamos a implementar de otra forma, lo vamos a implementar con una lista de prioridad, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay listas LIFO, listas FIFO y listas de prioridad. Bueno, pues cambiamos la lista FIFO por una lista de prioridad, en la que, bueno, ¿cómo vamos a ordenar esos nodos? Pues lo vamos a ordenar según coste, ¿de acuerdo? La que tenga menor coste, pues es el que se va a extraer, ¿vale? Nosotros metemos los nodos en la lista, los nodos se van a ordenar según sus costes, y bueno, pues el siguiente en salir, pues va a ser el que tenga menor coste, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya no es el más superficial, ¿vale? No van en orden, no vamos sacándolos en orden, sino que vamos sacándolos, bueno, pues según los nodos, según los costes que tengan. Recordar que estamos hablando de coste de camino, ¿de acuerdo? O sea, no solamente estamos hablando de que cada acción tiene un coste asociado, pero aquí cuando hablamos de listas de prioridad y de cuando hablamos de menor coste, siempre se refiere al camino completo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya no es el más superficial, sino es el que tiene el menor coste asociado, ¿de acuerdo? Para ver los problemas que intenta solucionar la búsqueda coste uniforme, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver el típico problema que suele surgir cuando tratamos con coste, ¿vale? Cuando las acciones no son todas iguales. Entonces, bueno, pongo un cachito de un mapa, un mapa que, bueno, que mostré en vídeos anteriores, entonces, bueno, he cogido un cachito de él, y simplemente, bueno, pues he decidido hacer, bueno, podemos decidir en un momento hacer un viaje desde Noxos a Room, ¿de acuerdo? Desde Noxos a Room, y bueno, pues podemos coger varios caminos diferentes, ¿no? En principio podemos coger, por ejemplo, por aquí, o podemos coger por aquí, etc., ¿no? Entonces, bueno, yo he puesto aquí un ejemplo de tres caminos, ¿vale? Cuando nosotros en un momento dado estamos expandiendo el árbol de búsqueda, bueno, pues vamos eligiendo nodos, dando una forma. Entonces, bueno, esto en definitiva lo que quiero hacer es, bueno, pues un ejemplo de las problemáticas que puede surgir, ¿vale? Para luego a continuación ver cuál es el problema real que tenemos, es decir, cómo lo soluciona, mejor dicho, el de coste uniforme, ese tipo de problema. Pero en definitiva para ver primero cuál es la problemática que nos surge con el tema de los costes. Entonces, bueno, si nosotros estamos en Noxos, imaginemos que hacemos una expansión de nodos, y que, bueno, que el primer nodo, por así decirlo, que en esa expansión no aparece, pues es SIFOS, ¿vale? SIFOS, por ejemplo, pues bueno, o que tiene más, tiene, por ejemplo, un coste de camino de 71, vamos a imaginar que son kilómetros, ¿vale? 71 kilómetros, o millas, como lo queramos pedir, pero en definitiva de 71, ¿vale? Y YIDO, por ejemplo, pues tiene solo de 17. Pero bueno, en este caso, por lo que sea el algoritmo, nos ha devuelto antes SIFOS antes que YIDO, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que nosotros, si nosotros trazamos un camino por ahí hasta RUN, pues nos vemos que, bueno, pues, si estamos en Noxos y vamos a SIFOS, pues son 71 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, en total hemos recorrido 71 kilómetros. Si continuamos hacia adelante, hacia GORUM, bueno, pues en GORUM resulta que son 59 kilómetros más, y vamos hasta 130. Así, luego hasta BOMON, luego hasta QUART, y al final a RUN. Si sumamos todo eso, nos daría 237 kilómetros, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues en principio, bueno, pues tenemos un recorrido, tenemos un camino, ya tenemos una solución, pero, bueno, obvio es, así a simple vista, de que no debe ser la solución más óptima, ¿no? Pero en principio parece, intuimos como que yendo por aquí, pues como que vamos a llegar antes. Pero claro, cuando, si nosotros no imaginemos este cachito, y no sabemos nada más de esto, imaginaos que en un momento a lo mejor aquí nos parece que es más corto, pero a lo mejor aquí resulta que hay un, bueno, pues que en esta zona de aquí, pues hay un... algún accidente geográfico, ¿vale? Algunas montañas, algún lago, algún caso de mar, lo que sea, y no podemos ir desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que volver para atrás y demás. Ahora, visto así, pues nosotros, bueno, pues en principio, el hecho de que ya tengamos una solución, es decir, que ya hemos localizado un camino que nos permita llegar hasta allí, bueno, pues es una solución. Pero claro, no sabemos si esa solución es óptima o no es óptima hasta que probemos el resto del camino. Bueno, el algoritmo sigue hacia adelante, y, bueno, pues siguiendo haciendo búsquedas, encuentran otro camino. El camino 2, en principio, sería este. No, eso es a Gido, pero de Gido vamos a Qard, y de Qard vamos a Rund, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, subamos sumando, y vemos que son 125 kilómetros en este caso. Claro, bastante menos, ¿vale? Casi la mitad que el primer camino. Bueno, pues en ese caso lo que hay que hacer es descartar esta primera solución, y quedarnos con esta segunda solución, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, ya vemos que, según vamos haciendo cálculos en el algoritmo, vamos a tener que quedarnos, pues bueno, con cuál es la mejor solución que encontramos en cada momento. Y que no nos vale solamente encontrar una solución, sino que tenemos que seguir avanzando para haberse encontrado mejores soluciones. Bueno, en definitiva, la problemática en todas las búsquedas, ¿de acuerdo? Seguimos haciendo cálculos, y resulta que nuestro algoritmo nos dice que ahora encuentra un nuevo camino, ¿vale? Entre Noxus y Gio, y directamente desde Gio hasta Run, ¿de acuerdo? Y ese, pues es, bueno, pues ahorra no mucho más, porque no, que parezca... Bueno, pues parece obvio que por aquí es más... Sí, pero luego al final no son tantos kilómetros más, ¿de acuerdo? Y al final, bueno, pues vemos ahí esa distancia, y vemos que son 105 kilómetros, si yo no lo he calculado mal, que creo que me he podido equivocar... No, no, no me he equivocado. 88 más 7 son 95, me da 105, sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en definitiva, bueno, pues hemos encontrado ya este camino. ¿Podemos asegurar que este camino es el óptimo? Bueno, pues en principio sí, con la información que tenemos parece que es el camino más óptimo. Luego no sabemos si puede existir algún otro tipo de camino, bueno, pero en principio con la información, o sea, es decir, con el problema, esta sería la información que nos da el problema, el dominio, que se suele llamar, ¿vale? Bueno, pues con ese dominio, con los datos del problema, pues, bueno, pues vamos a encontrar esa solución. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema está en que cuando nosotros vamos haciendo cálculos, cuando tenemos costes diferentes, pues puede ocurrir, por ejemplo, puede ocurrir que a pesar de que aquí por aquí sean más nodos, pues imaginaos que a lo mejor aquí, en vez de ser tantos kilómetros, pues imaginaos que aquí son 7, aquí son 6, 8, y aquí son 10, imaginaos que aquí 16. A pesar de parecer un camino más largo, puede ser que en un momento dado sea mucho más corto que venir, por ejemplo, por aquí, que son 17 y más 88, ¿de acuerdo? O que lo que digo, que en un momento dado podemos tener el problema de que nos acercamos para acá, porque parece más cerca de este sitio, pero luego, en cambio, pues a lo mejor tenemos algún problema y tenemos que volver para atrás, ¿no? En este caso, la búsqueda no informada no tiene información, no accederá a ese tipo de información, o sea, no sabemos si este camino o este es el que está más cerca, porque por eso es no informada, ¿de acuerdo? Pero en definitiva sí que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que de alguna forma ir quedándonos, ir quedándonos con soluciones y seguir probando soluciones. Hay algoritmos, como hemos visto en la búsqueda, por ejemplo, la búsqueda primero en anchura, pues que directamente cuando encuentren una solución nos pueden asegurar que es la óptima, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como no vamos visitando los nodos por orden, sino que vamos sacándolos según de la frontera, según, bueno, pues según sea el camino más corto, pues ya no tenemos esa seguridad, porque a lo mejor estamos cogiendo, entre comillas, pues nodos de un nivel, de otro nivel, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasaría? Pues que ya no tenemos la seguridad de que estamos recorriendo todos y cada uno de ellos. Y entonces, bueno, pues ese es el problema al que realmente nos enfrentamos en el día de hoy, ¿de acuerdo? Este es el pseudocódigo de la búsqueda de coste uniforme, y como veis se parece mucho, mucho, mucho al de la búsqueda en anchura. Pero, bueno, pues tiene algunas peculiaridades. Vamos a ir viéndolo, porque, bueno, la parte que son iguales, pues la voy a ir pasando un poquito más rápido, pues ya lo expliqué en el vídeo anterior, pero me detendré un poco más en las que no son, las que son nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues empezamos, pues, como siempre, pasándole el problema, devuelve una solución o fallo, ¿vale? Como siempre. Entonces, bueno, pues creamos un nodo raíz, a partir del problema, a partir de su estado inicial, pues creamos el nodo raíz. Creamos, en este caso, la frontera, pero ya no como una lista FIFO, ¿vale? Sino como una lista de prioridad, ¿de acuerdo? Claro, la lista de prioridad, aunque aquí no lo indico, pero deberían de tener algún tipo de función, algún tipo de algo interno que sea capaz de ordenar los nodos, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que compararlos de alguna forma, normalmente los comparará por coste, en este caso, el coste de siempre, cuando hablábamos de nodo, el coste de un nodo, a no ser que diga algo contrario, siempre es el coste del camino. Y luego, bueno, pues cada vez que se añade un nodo, pues lo ordenará. Esto ya agrega un sobrecoste, agrega un peso añadido al algoritmo, porque no es lo mismo añadir nodos al final, ¿vale? Y sacar del principio, por ejemplo, que ordenar. Cada vez que añadimos un nodo, hay que ordenarlo. Eso tiene un coste computacional, ¿vale? O sea, ya esto añade un poquito, ya va a tardar un poquito más que el otro algoritmo. Con lo que, bueno, ya veremos, como no sea capaz de, de alguna forma, de solucionarse el problema este, sobre todo del problema del espacio, pues encima, si en tiempo vamos a tardar más, pues ya estamos empeorando las cosas. Pero bueno, vamos a ver, porque este problema también es verdad que soluciona este algoritmo, soluciona problemas más amplios, ¿no? No están restringidos como el de antes, que nada más que resolvía problemas de coste uniforme, perdón, de coste constante, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente agregamos el nodo raíz a la frontera y creamos el conjunto de nodos explorados, ¿de acuerdo? Como lo antes, bueno, pues como siempre, pues entramos en un bucle de repetir, ¿vale? Hasta que encontremos alguna solución o hasta que recorramos todos los nodos posibles y no encontremos solución, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la comprobación que hacíamos siempre al principio, ver si la frontera está vacía, porque si estaba vacía, pues tenemos que volver a fallar porque no hemos encontrado solución. Bueno, sacamos el nodo de la frontera, un nodo de la frontera, este POP, en este caso, lo que va a hacer, como digo, es sacar el que tenga menor coste asociado, ¿de acuerdo? Es la diferencia con el FIFO de la búsqueda de la anchura, que sacaba siempre el que llevaba más tiempo. Bueno, pues en este caso, bueno, el primero, si en una lista realmente se estaba implementada como una cola, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues saca un nodo, que en principio es el que tiene menor coste. Bien, ese nodo, pues puede ser que sea del segundo nivel, que sea del tercero, que sea del quinto, no lo sabemos, ¿vale? De acuerdo, porque como lo va reordenando, cada nodo puede ser, pues de un nivel diferente. Saca un nodo y, bueno, pues lo primero que tenemos que ver es si ese nodo, ¿de acuerdo? Si el estado de ese nodo es solución. Si es solución, pues entonces lo devolvemos y ya hemos encontrado la solución. Si os dais cuenta, comparado con el nodo y con el algoritmo anterior, decíamos, en cuanto generamos el nodo en el algoritmo anterior, ya comprobamos si era el objetivo, si era la solución. Y, bueno, pues si lo era, pues ya terminábamos. Y decía, no, eso es una mejora porque de esa forma evitamos generar muchísimos nodos y tal, y con este algoritmo que tiene un problema de espacio, bueno, pues es una gran mejora, ¿no? Aquí no, aquí no podemos hacer eso. Porque si cuando generamos, encontramos una solución, como digo, puede ser que esa solución no sea la óptima. Entonces estamos descartando una solución que sí lo sea, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos empezar a dar pasos para evitar precisamente eso, es decir, no solamente encontrar una solución, sino que sea la óptima y dar pasos para evitar, o sea, devolver soluciones que no sean las óptimas, y hacer que el algoritmo sea óptimo, bueno, pues entonces tenemos que comprobarlo, no cuando se generan, sino cuando se visita, ¿no? Cuando visitíamos ese nodo, es decir, visitar, en definitiva lo que quiere decir, extraerlo de la frontera, ¿de acuerdo? Entonces, se comproba aquí, en vez de dentro, cuando, bueno, en la parte interna, cuando se generaban por cada acción, se generaban los dos hijos ahí directamente, decíamos, venga, vamos a ver si es la solución. Pues en este caso ya no. Hay que comprobarlo aquí fuera, ¿de acuerdo? Agregamos, como siempre, ese nodo a la parte explorada, para saber ya que lo hemos explorado, y por cada acción, porque además lo hacemos aquí, que en el vídeo anterior se me olvidó, porque si cuando nosotros generamos un nodo de hijo, se corresponde, por ejemplo, el nuevo estado se corresponde con el padre, ¿vale? Que puede pasar, que puede pasar, que sea una acción que en definitiva, imaginamos que es una carretera que vuelve sobre sí misma, como quien dice, y vuelve a la misma ciudad, pues entonces puede ocurrir, ¿no? Entonces hay que agregarlo en cuanto lo generamos, en cuanto lo extraemos de la frontera, hay que agregarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por cada acción que exista dentro de las acciones posibles de ese nodo, ¿de acuerdo? Bueno, pues creamos un nodo de hijo, ¿vale? Creamos el nodo de hijo, y lo mismo que la otra vez, si el estado está o en explorada o entre los estados de la frontera, bueno, pues entonces agregamos el hijo a la... Si no está, perdón, si no está. Si no está ni en explorada ni en la frontera, pues entonces agregamos ese hijo a la frontera, ¿de acuerdo? Y hasta aquí todo es igual. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues que si... Claro, antes, lo que hacíamos era comprobar aquí a continuación, de hacer esta comprobación, pues comprobábamos si era el objetivo, y si no era el objetivo, entonces lo agregábamos. Aquí directamente lo agregábamos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué realmente cambia, aparte del cambio este de comprobar si el objetivo está... es cuando se obtiene de la frontera y no cuando se genera? Bueno, pues la diferencia es esta parte, ¿no? Es decir, si un estado no está ni en explorada ni en la frontera, es decir, es una posible solución, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos siempre que darnos cuenta de una cosa. Tenemos que mirar en la frontera si ya existe un nodo que tenga ese estado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si existe un nodo que tiene ese estado, aunque todavía no lo habíamos visitado, pero que existe ya el nodo en la frontera, ocurre que ese nodo va a tener un coste asociado. Y nosotros tenemos que ver si el coste asociado que tiene ese nodo, ¿vale? Que representa un estado, es mayor o menor, ¿vale? Que el que acabamos de generar ahora. Porque es lo que decía, si hay varios caminos, que nosotros podemos tener varios caminos, resulta que a lo mejor nosotros ya tenemos un camino hasta un nodo, hasta un estado, ¿vale? Que es un definitivo nodo de estado. Pues tenemos un camino hacia un estado que resulta que, imaginaos que tiene un coste de 100. Y acabamos de generar un hijo a lo mejor, que resulta que es otro camino, que representa otro camino, que a lo mejor tiene asociado un coste de 80. Y es mejor, ¿vale? Que el que ya está en la frontera. Entonces, es inútil, por así decirlo, seguir, por así decirlo, coger ese nodo de coste 100 y seguir espalhando a partir de ahí, cuando ya sabemos que hay otro camino que tiene un menor coste. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Lo que hacemos es, dentro de la frontera, he definido un método de buscar, ¿vale? También un nuevo método. La verdad es que cuando definí los métodos de la frontera hubo algunos que se me escaparon, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque, bueno, para eso estamos. Y en definitiva, bueno, pues vamos ampliando poco a poco el conocimiento. Y entonces, dentro de la frontera he definido un nuevo método, que se va a buscar, en el cual se le pasa un estado, y te volvería, bueno, pues el nodo que representa ese estado. Si existe alguno, ¿vale? Si existe alguno dentro de la frontera que tenga ese nodo, bueno, pues tenemos que comprobar, la verdad es que aquí, por, como digo, que es un mucho código, bueno, no lo he puesto, pero doy aquí por hecho, ¿vale? Que si no existe, ¿vale? Si no existe, pues no hay que actualizar nada. Pero si existe, si el nodo frontera, y tiene un coste, tendrá un coste asociado, un coste de camino, y ese coste es mayor que el que nos devuelve el hijo, ¿vale? Es decir, ya sabemos que hay dos formas de llegar hasta ese estado, ¿vale? En este caso, si fuese ciudades, pues sabemos que hay dos formas de llegar a esa ciudad. Entonces, en la frontera existe un nodo que tiene un coste, que tiene ya un coste, ¿vale? Y ahora de pronto hemos descubierto que podemos llegar hasta él con otro coste diferente. O sea, podemos llegar de dos maneras diferentes, al mismo estado, a la misma ciudad. Bueno, pues si la nueva es menor que la antigua, pues lo que vamos a hacer es sustituir en la frontera al antiguo, ¿vale? Por el nuevo, ¿vale? Es decir, en definitiva, lo que estamos haciendo aquí con esta línea es, aunque, bueno, como digo, el pseudocódigo a lo mejor no se entiende de todo bien, es simplemente coger el nodo este que había en la frontera y hay que sustituirlo. Pero es lo que decía antes, como es una lista ordenada, no vale decir, venga, lo saco y meto uno nuevo. ¿Por qué? Porque eso llevaría un coste asociado. Es decir, habría que implementarlo de forma pues que a lo mejor lo que cambiamos es pues la variable coste, cambiamos a lo mejor alguna de las variables de acciones, o las acciones que se pueden, o sea, tenemos que hacer una actualización como un índice de una copia de lo que hay aquí, aquí de alguna forma cambiando lo que haya que cambiar, ¿vale? Para que el sobrecoste que sea, pues no sea alto, porque si sacamos el nodo y metemos este otro, el nuevo que metamos hay que reordenarlo, y en fin, bueno. De todas formas, si tiene menor un coste, eso también va a provocar una reordenación, así que al final tampoco a lo mejor no estamos ganando mucho, pero la diferencia es que hay veces que a lo mejor, pues, si tenemos que reordenar, hay algoritmos de ordenación, pues a lo mejor la imagen tiene que moverse en tres o cuatro lugares, por así decirlo, y bueno, eso tiene menor coste que a lo mejor meten un nodo nuevo en el cual sí que tiene que empezar a hacer más cambios y demás, ¿no? Eso va a depender del tipo de algoritmo de búsqueda que... de ordenación, perdón, que tenga dentro esta frontera, esta lista de prioridades, ¿de acuerdo? Entonces, incluso, aunque haya que reordenar un poco, hay veces, hay veces, porque esas reordenaciones tienen un menor coste que si a lo mejor nos metemos desde cero, y entonces tiene que empezar a... o mejor, imaginaros, a comparar nodo a nodo para ver dónde tiene que colocar el nodo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se puede hacer una serie de mejoras, incluso, aunque haya que reordenar al introducir el nodo disco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, prácticamente los únicos dos cambios gordos que hemos hecho, tres, mejor dicho, es uno, cambiando el asfijo por la lista de prioridad, dos, comprobar que el objetivo es cuando se extrae de la frontera y no cuando se genera, y tres, pues que si el estado es un nuevo estado, tenemos que comprobar si ese estado ya existe en la frontera, y si existe en la frontera, comparar si el coste que tiene asociado el coste de camino es menor que el que tiene en la frontera, si es así, sustituirlo por él, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso son los tres cambios, y como veis, pues lo demás prácticamente queda igual. Ahora vamos a empezar con el análisis. Este tiene un poquito más de matemáticas que el anterior. El anterior, bueno, pues simplemente hablábamos de que era un orden exponencial, que, bueno, teníamos un factor de ramificación que era B, y luego teníamos, bueno, pues encontrábamos una solución que normalmente cuando hablamos de solución óptima, pues hablamos de la profundidad D, ¿vale? Y, bueno, pues entonces el coste puede ser, tanto en espacio como en tiempo, era B elevado a D, ¿de acuerdo? Aquí quizás no se vea del todo bien, lo voy a decir, lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que siempre os podéis descargar todo esto, y lo podéis ver tranquilamente, ¿de acuerdo? Desde el blog, lo podéis descargar y verlo tranquilamente, y aún se ve mejor que aquí en el vídeo. Pero bueno, yo os lo explico y os voy a intentar explicarlo. Hay unos cuantos símbolos, entonces voy a explicar qué es cada símbolo, y, bueno, más o menos cómo se calcula eso. No quiero entrar en demasiado en detalle, porque como siempre estoy trabajando, aunque no lo dije en el vídeo anterior, pero creo que lo he dicho ya más veces, siempre estoy trabajando con el peor caso, siempre con el peor caso, que es el que más nos interesa, acordaros, ¿vale? Del vídeo de totalidad y de complejidad. Y entonces, bueno, pues voy a intentar explicarlo, y siempre que aparecen matemáticas, me gusta intentar que las cosas queden claras, ¿de acuerdo? Porque normalmente siempre es lo que queda cojo en muchos de los libros, que te ponen la fórmula, te ponen lo que sea, y no te explican prácticamente nada más, ¿no? Bueno, pues, en cuanto a mi vida de rendimiento, en cuanto a análisis de rendimiento, perdón, bueno, pues, lo primero, ¿es completo? Pues sí, este tipo de algoritmo sigue siendo completo, ¿por qué? Porque si existe solución, la va a encontrar, y la va a encontrar porque va a ir, en definitiva, visitando todos los nodos. Los ordenemos, como hacíamos con el búsqueda, primero la anchura, uno por uno, como que dice, nivel por nivel, o sea, porque vamos ordenándolos de alguna forma, pero al final, lo vamos a, o sea, es decir, se van a visitar todos los nodos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si existe solución, la encuentran, ¿vale? Lo único que es lo que decía antes, comprueba al expandir, y no al generar, es decir, al expandir se se pierde cuando saca el nodo, de la frontera, para expandirlo, ¿vale? Entonces, comprueba en ese momento, y no cuando se genera el nodo, como era, para dejarlo, para remarcarlo frente al, al algoritmo anterior. ¿Es óptimo? Bueno, pues, aunque antes no lo he dicho, ¿vale? Pero sí, ¿sí por qué? Porque, como comprueba, como va comprobando, si, si los nodos, eh, ya existen en las fronteras, si existen en las fronteras, lo que hace es, eh, modificarlo, por así decirlo, es decir, cambiarlo, ¿vale? Por el que tiene menor coste, entonces, siempre vamos a tener en la frontera, el, el camino más corto, hacia ese nodo, ¿de acuerdo? Siempre va a haber, en la frontera, si los estados que representan los nodos, bueno, pues, va a ser siempre el camino más corto a cada uno de ellos. Entonces, no puede ser un nodo que estén explorados, porque si estuvieran explorados, entonces ya habíamos encontrado la solución, ¿vale? Tiene que, o sea, la solución tiene que estar siempre en la frontera. Entonces, si nosotros cada vez que sacamos uno, creamos un nodo hijo, vamos a ver si está en la frontera, sí, sí está. Bueno, ¿y el coste que tiene? Pues el coste que tiene es este. ¿Y nosotros qué tenemos? Ah, pues tenemos uno más pequeño, bueno, pues entonces lo sustituimos. Entonces, siempre tenemos que, cuando encontremos el nodo solución, vamos a estar seguros que es el nodo, por así decirlo, que tiene, pues, un coste menor, ¿no? Entonces, es óptimo, porque obtiene un camino por el menor coste. Hasta ahora todo bien, porque en el búsqueda en primera anchura, teníamos que era completo y era óptimo, y este, pues tenemos que es completo y es óptimo, por lo que no hemos perdido mucho, salvo, bueno, como he dicho, no, que la lista de prioridad, pues, tiene un alto, tiene mayor coste computacional que la lista. Bueno, pues ahora entramos en la complejidad. Y la complejidad, pues, vemos que de nuevo en tiempo es exponencial, como ya he dicho, no es ninguna sorpresa, porque todas las búsquedas no informadas, pues ya, les he dicho ya que muchas veces que son exponenciales, ¿vale? Pero en este caso no es algo tan sencillo como decir b elevado a b, ¿vale? Sino que tenemos b elevado a 1 más un valor que se llama c estrella, ¿de acuerdo? Dividido por un valor que se llama épsilon, ¿vale? En definitiva es 1 más la división de c estrella partido por épsilon. ¿Qué es c estrella? ¿Qué es épsilon? Bien, en las búsquedas, ¿vale? Y os lo digo porque en inteligencia artificial se utiliza, es una nomenclatura que se utiliza en muchos sitios, ¿vale? Prácticamente en todo. Cuando hablamos de que algo es óptimo, siempre se le acompaña con una estrella, ¿vale? Cuando la solución óptima, cuando cualquier problema, ya sea de aprendizaje, ya sea de búsqueda, ya sea de lo que sea, cuando hablamos de que algo es óptimo, siempre se le suele poner una estrella al lado. De hecho, por eso el algoritmo a estrella, ¿vale? Pues es un algoritmo, se le puso la estrella precisamente porque encontraba, encuentra el camino óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, en definitiva es algo que tiene que ver con el, con la solución óptima. ¿Y qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es la c? Pues la c es el coste del camino óptimo, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos un camino que va desde aquí hasta otra ciudad, pues, si nosotros trazamos cuál es la solución y esa solución es la óptima, pues el coste que tengas, pues si fueran 300 o 225 o 15 o lo que sea, pues eso es c estrella, ¿de acuerdo? Y epsilon, ¿vale? Nosotros dividimos ese coste por epsilon. ¿Y qué es epsilon? Pues el coste mínimo de acción. Es decir, las acciones como mínimo, pues son 10 o son 5 o son 1, lo que sea, ¿vale? Se divide. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que nos va a devolver, o sea, c estrella dividido por epsilon, lo que nos va a devolver es el, como mínimo, el número de acciones que tenemos que llevar a cabo. ¿Vale? Como estamos en el peor caso, como siempre nos estamos poniendo en el peor caso, por eso se divide entre el mínimo. Si fuese, por ejemplo, el mejor caso se dividiría por el máximo, por lo que nos estaría diciendo. Bueno, pues como mínimo, tenemos que dar 5 pasos. Si dividimos c estrella entre epsilon, y creo que lo está diciendo mal, espérate, lo que nos va a decir es, como máximo, ¿cuántos pasos tenemos que dar? ¿Vale? ¿Cuántos pasos tenemos que dar? Bueno, pues imaginaros que nosotros tenemos un camino de 100, y el, bueno, pues la acción máxima, la acción máxima, son 20. Bueno, pues sabemos que como mínimo, va a tener que dar 5 pasos, porque 20, 20, 20, 20, 5, ¿vale? En total suman 100, ¿vale? Si la acción mínima fuese en 10, si yo como mínimo, la acción que menos coste tiene es 10, pues sabemos que como máximo, vamos a dar 10 pasos, ¿vale? Entonces, vamos a saber que están entre 5 y 10 pasos. Bueno, como nosotros estamos trabajando con la, con la solución, por así decirlo, estamos estudiando la solución de peor, o sea, la peor, la que peor se puede dar, pues nos cogemos el coste mínimo de acción. Entonces, al dividir c estrella por epsilon, tenemos que como máximo, tenemos X acciones, las que sean, ¿vale? Más 1, bueno, porque ese más 1, hay que tener en cuenta siempre, bueno, que ya se sabe que es el nodo raíz, que en fin, en definitiva, pues son, no solamente tenemos que tener en cuenta las acciones, sino tenemos que tener en cuenta que también tenemos que comprobar que el nodo raíz, bueno, pues es solución, solución y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, lo que tenemos es, que lo que estamos comprobando es a qué nivel está la solución, ¿vale? Entonces, la solución, si tuviésemos otro que fuese, por ejemplo, en vez de epsilon, fuese yo qué sé decirlo, por E, ¿vale? Y E fuese el coste máximo de acción, pues sabemos que la solución como mínimo va a estar al nivel 5, imaginaros, ¿vale? Pero si el coste mínimo de acción fuese epsilon, pues sabemos que como máximo, la solución está en el nivel 10, ¿vale? Como nos tenemos que quedar con la peor situación, bueno, pues nos quedamos con la 10. Si queremos en un momento de hacer un promedio, bueno, pues podemos también calcularlo, pues está entre las 5 y las 10, y las probabilidades de que estén aquí, estén allí, en fin, en matemáticas se puede todo calcular, aunque, bueno, a veces se complica mucho la cosa. Entonces, lo que al final nos quedamos como siempre es con el peor coste. Entonces, el orden es B elevado a, pues el nivel que en un momento dado puede ser el máximo. Si nosotros tenemos una acción, como digo, que son de 10, claro, las acciones sí sabemos cuál es su coste, porque las acciones sabemos cuál es su coste, bueno, en principio sabemos cuál es su coste. Entonces, el coste mínimo lo podemos saber. El camino, bueno, pues una vez que tenemos la solución, sí lo sabemos, pero hasta que no tenemos la solución, pues no lo sabemos. Pero bueno, a lo mejor se puede estimar, porque imaginaros, por ejemplo, que en el peor caso, bueno, pues en el peor caso, pues siempre sabemos que para ir de esta ciudad a aquella ciudad, pues como máximo tenemos no sé cuántos caminos, ¿vale? Tenemos un montón de caminos, pero bueno, como a lo mejor son un número X, el que sea. Bueno, pues como máximo el camino más largo es de tanto. Bueno, pues ya sabemos que el coste máximo sea ese. Si sabemos que además, que como mínimo, pues la distancia más corta entre dos ciudades son 10 kilómetros, bueno, pues ya podemos empezar a calcular, pues cuánto más o menos nos puede llevar, pues si las soluciones están en el nivel 10, o en el nivel 12, o lo que sea, ¿no? Entonces se puede hacer una estimación. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero en definitiva que no se asusten esas cosas, porque al final, bueno, simplemente son números, son nomenaturas, pero bueno, que en definitiva esto es B elevado a un nivel, y ese nivel como máximo, pues es así, ¿de acuerdo? Bien, no me enrollo mal. Nota respuesta aquí. Puede ser superior a B elevado a 10. Claro, ¿vale? Puede ser superior a B elevado a 10. ¿Por qué? Porque en principio, estamos haciendo una serie de cálculos, y nos ponemos a hacer cálculos, ¿vale? Nos ponemos a hacer cálculos, y como decía antes, pues a lo mejor resulta que estamos visitando nodos, que al final no sean útiles. Porque sí, porque a lo mejor tienen menores costes a priori, pero a lo mejor luego, según seguimos haciendo cálculos, pues resulta que luego, pues más adelante, resulta que tiene unos costes muy elevados, o llegamos a camino sin salida, etcétera, etcétera. Entonces, al final resulta que esos costes, hay que ir añadiendolos, o sea, el coste de computación, hay que ir añadiendolos. Entonces, pues puede ser superior a B elevado a 10. Recordemos que la D es el nivel en el cual está la solución, ¿vale? No usaba aquí la D, ¿por qué? Porque esto significa un nivel, y esto significa un coste, ¿vale? Pero en definitiva, el D es el nivel donde está el nodo final del camino óptimo. Y también tenemos que si nosotros cogemos y decimos, bueno, si en un momento dado el coste es constante, ¿vale? Si el coste fuese constante, pues imaginemos que fuese, por ejemplo, 1, ¿vale? Pues entonces tenemos que C estrella dividido entre 1, pues nos daría indirectamente el nivel en el que está. Porque si nosotros resulta, por un ejemplo un poquito más intuitivo, pues nosotros sabemos que el coste, o sea, si el coste del camino de la solución óptima es 100, y nosotros tenemos que cada una de las acciones tiene, cuesta lo mismo, y son 10, 10, 10, 10, pues sabemos que estará en nivel 10, ¿vale? Pues 100 entre 10 es 10. Entonces, directamente obtendríamos D. Y de ahí se sacaría que el orden sería B elevado a D más 1. ¿Por qué D más 1? Bueno, pues lo que os decía. ¿Y por qué no D directamente? Bueno, pues lo que os decía antes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos visitando, perdón, estamos comprobando si hay solución, no cuando se está generando, sino cuando lo estamos, lo vamos a expandir, encima, saca de la frontera. Por eso es más 1, ¿vale? Antes, claro, era solo orden de B elevado a 10, me refiero en el vídeo anterior, porque, en definitiva, pues lo hacíamos cuando generamos. Pero ahora no, ahora estamos haciéndolo cuando se está. Entonces, ahí viene el hecho de que es D más 1. De hecho, este más 1 es el paso de lo mismo, antes me lía un poco, pero es eso, ¿vale? D más 1. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en principio tenemos un coste espacial mayor, ¿vale? Bastante mayor, aunque parezca, más 1, no, sí, pero es que cuando hablamos de funciones exponenciales, pues, ese más 1, pues puede ser, si tenemos, por ejemplo, que B es 2, pues ya tendríamos que el siguiente nivel sería el doble, el doble de nodos, que toda la suma de los nodos anteriores. Entonces, imaginaos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, simplemente esto para que veáis, que si nosotros ponemos el coste constante, pues volvemos otra vez al caso anterior, al de la búsqueda primero en anchura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el coste espacial es el mismo, es el mismo, porque no hemos hecho nada para mejorar el coste espacial, y en este caso sigue siendo exponencial, y sigue siendo el mismo que el coste del tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que ya lo hemos dicho, que puede ser superior a B elevado, o sea, que encima hemos, o sea, hemos, entre comillas, empeorado las cosas. Cosa lógica y normal, porque si nosotros estamos trabajando con un problema que es más complicado, antes teníamos costes uniformes, ahora tenemos costes variables, pues es normal que tardemos un poquito más en tiempo, y un poquito más en espacio mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, bueno, aunque hemos solucionado un problema, ya sabemos que en un momento dado, si tenemos que tener en cuenta costes variables, pues sabemos por dónde pueden ir los tiros, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, hemos aprendido un poquito más, pero seguimos teniendo el problema del coste exponencial al espacio, entonces ahí es donde vamos a tener que seguir trabajando, ¿de acuerdo? Pero bueno, hemos solucionado un problema, ahora tenemos que solucionar el otro. Bien, en el análisis final, en cuanto a ventajas y desventajas, ¿vale? Pues creo que más o menos lo hemos dicho ya todo, casi, ¿eh? Las ventajas es que sigue siendo completo y óptimo, ¿vale? Y que además ahora admite costes variables, o sea, que hemos ganado una cosa más. ¿Desventajas? Porque sigue siendo orden exponencial en espacio, además ahora peor, porque antes teníamos orden de B elevado a D, y ahora tenemos orden de B elevado a D más 1 como mínimo. Y por otro lado, bueno, pues sigue sin tratar los costes negativos, y solo para, bueno, pues sigue siendo para problemas muy simples, ¿vale? Muy simples como pasaba antes, ¿no? Entonces, bueno, hemos solucionado un problema, ahora, en el siguiente algoritmo, lo que vamos a intentar es solucionar, pues el problema de verdad, el problema gordo, ¿vale? ¿Qué es lo que haremos luego a continuación? Una vez que ya sigamos avanzando y obtengamos una solución que, bueno, que por lo menos en espacio sea aceptable, pues luego volveremos otra vez a este problema de los costes variables, ¿vale? Ampliaremos ese algoritmo para incluir los costes variables. Entonces, en el siguiente vídeo, la búsqueda primero en profundidad, pues vamos a empezar a tratar, pues el problema este del espacio, y luego una vez que lo hayamos solucionado, pues incluiremos, como digo, el del tema de los costes variables, pero en principio, la búsqueda primero en profundidad da por hecho también que los costes son constantes, ¿de acuerdo? Y por esto es todo, ya hemos visto dos algoritmos, los dos basados en búsqueda en anchura, por así decirlo, y bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar a tratar con los algoritmos que se basan en búsqueda primero en profundidad, y bueno, pues poco a poco acercarnos a esa solución óptima. Como siempre deciros que me gusta que participéis, que colaboreis, que si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle a me gusta, que eso siempre ayuda mucho, suscribiros al canal, difundir el canal, de verdad que yo sé que muchos de vosotros lo estáis haciendo ya, y os lo agradezco mucho, me están llegando muchos me gusta, me están llegando gente que te está conociendo el canal a través de amigos, y eso me encanta, y me anima a continuar, ¿de acuerdo? Y como siempre, si tenéis cualquier comentario, si queréis que me equivocara algo, si yo la verdad es que, aunque me hace mentira, pero tengo muchísimas cosas en la cabeza, tengo una memoria no muy buena, que digamos, no es muy buena, y la verdad es que, bueno, pues a veces se me pasan cosas y demás, y bueno, no pasa nada. La verdad es que revisando los vídeos anteriores, me he dado cuenta de algunas cosillas y demás, pero bueno, poco a poco, a ver si por lo menos, en el blog puedo ir apuntando, de donde he ido publicando los vídeos, a ver si puedo ir apuntando, pues algunas notas y demás, para que veáis, con sillas, que a lo mejor me he ido dejando por detrás. Pero en definitiva, ya sabemos, si tenéis cualquier cosilla, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, me lo dejáis en los comentarios, y yo, en cuanto pueda, os contesto, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos muy pronto, espero que sí, nos vemos muy pronto, y ya sabéis, nos vemos aquí, de nuevo, en nada, en los digitales, recuerdo así que nada, hasta pronto.